Bienvenidos jóvenes de las diferentes licenciaturas en Administración de Empresas, Mercadotecnia y Ciencias de la Educación, Comercio Internacional y Aduanas, también por ahí tenemos. Nos encontramos en el aula virtual, ya en el cierre de este cuatrimestre. La verdad es que ha sido una pena, tengo que decir, que en todo el cuatrimestre nunca tuve a nadie. No tuve ningún alumno y pues eso me, hasta cierto punto me decepciona ante ustedes, porque pues el conocimiento no nada más es de los libros, de los PDFs y demás. Está aquí en el compartir nuestras opiniones, nuestro conocimiento, el mío, el tuyo, el de todos. Pero bueno, ya es algo inevitable, los jefes sabrán qué hacer en futuras clases o en futuros cuatrimestres. Nosotros los profesores de Haller Online solamente venimos a atender esta necesidad que es primaria para ustedes. Y sin embargo, pues aquí está. Entonces, vamos a compartir la siguiente presentación para todos ustedes. Y bueno, les voy a comentar que, pues simplemente es un repaso. El día de hoy solamente vamos a ver un repaso del repaso. Solo para, pues ya definir, constar, que básicamente, pues ya está en la final, ¿no? Es el cuatrimestre. Y bueno, pues vamos a recordar un poquito lo principal, lo primordial, lo que se hizo, ¿no? Durante, pues prácticamente, pues como 30 semanas, ¿no? Atrás. Porque a lo mejor muchos de ustedes dirán, pues es que yo no he visto ninguna clase o nada más vi la última. Pero, pues sí necesitan actualizarse. Perdón si se ve mi abanico, pero es que la verdad está haciendo un resto de calor aquí donde, donde está su servidor. Y eso que tengo aquí la ventana enfrente, pero no corre nada de aire. Bueno. Estoy esperando a que se ponga la presentación. Ahí está. Ahora sí. La Administración de Producción y la Administración de Recursos Humanos, además de Comunicación y Aprendizaje, presentan un repaso. Ahí me faltó ahí ponerle repaso número uno, porque son varios. Entonces vamos a, el día de hoy nos vamos a ver prácticamente, pues, pues lo más básico de estas materias, lo que deben de saber, lo que deben de conocer, principalmente para que estemos en el entendido, estemos en esta medida de que, pues debe de haber un parámetro entre cada materia, aunque las áreas de administración son parte del proceso, pues tienen que ver cada una en su tiempo. La de Comunicación y Aprendizaje es algo complementario. Yo te podría decir que en toda mi experiencia en Haller Online, hay algo que me llamó mucho la atención este cuatrimestre, y no precisamente lo voy a decir en este sentido, ¿vale? Lo importante es cómo se relacionan entre sí, ¿no? Cómo se atiende esta parte de que sí sea, no sea, de que se dé, no se dé. Entonces, pero yo creo que está en una medida, ¿no? Más actualizada, más intencionada con el hecho de la producción. Por ejemplo, tenemos, ¿qué es la administración? Este es un claro ejemplo de que principalmente, pues está, este, esta cuestión del momento, ¿no? De la situación en que, pues obviamente si vamos a administrar cierta cuestión, alguna índole, pues tenemos que saber primero lo que es la administración. Y dice que la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr objetivos y metas de la organización de manera eficiente. Yo creo que esto va englobado para todos, todos los que conformamos alguna institución, algún centro de trabajo, alguna cuestión empresarial, que estemos, que trabajemos en un rubro ya más, este, acorde a nuestra carrera. Porque también muchos de aquí, pues ya, ya, ya laboran desde hace tiempo en su empresa. Y lo único que quieren es terminar aquí para poder decir, aquí está, ya soy licenciado en tal, 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 y sé hacer esto, y tengo experiencia aquí y allá. Eso es lo que la mayoría de los que están, se quieren, pues, probar, ¿no? De qué están hechos. Pero necesitan muchísimo, muchísima ayuda, de verdad. Si no, este, pues si no quieren que tal vez decidan, ya no, ya no da que les demos clases. Es importante, ¿saben, chavos? Porque muchos maestros se han sentido, tal vez, un poco decepcionados, porque, pues, no hay con quién interactuar. A mí me gusta interactuar con ustedes, me gusta interactuar con la gente que entra aquí, y ponerles así como que voy a ponerles una pregunta muy capciosa, pero sí, de verdad, hay que saber, y efectivamente se la sabe. No podemos dudar de nuestros chiquillos, de alguna manera están conectados con su responsabilidad. Saben que si esto ahorita cambia, pues, tienen que ir a buscar otra vez, ¿no? O sea, si esta parte de que ahorita ya hacemos los goles, nos vamos, y mañana, ¿qué? Pues, mañana hay que buscar otra cuestión, ¿no? O sea, el chiste no es quedarse en esa parte, sino hacerlo, que sea en otra situación, ¿vale? Para lograr los objetivos de las organizaciones, la coordinación, pues, checa lo que es la adquisición de materias primas, la gestión de la cadena de subministro, y el agua de la producción y la gestión de los inventarios y control de calidad. O sea, que, pues, todo eso está estipulado, todo está checado por la normativa, ¿no? Entonces, pues, no creo que deba de haber ningún problema, no debe de haber ninguna situación donde no nos quedemos como que, es que, no sé qué dijo, no le entendí, no me pasó, ¿no? Simplemente es una pregunta al aire, ¿vale? Y, obviamente, pues, ya, este, pues, pues, ya te, ya, este, estamos, este, en este sentido, y, bueno, pues, pues, tenemos que entrarle a todo, ¿no? Las funciones de, de, este, de estas situaciones de producciones, la planificación, donde se elaboran los planes detallados para la fabricación de productos y la presentación de servicios. Esto incluye la determinación de los recursos humanos y, este, y mejor, este, tener esa parte más tranquila. Y, bueno, en ese sentido, también, tenemos la, la cuestión de las técnicas y las herramientas, que es importante mantener eso en el orden tranquilo, o en el orden, pues, digamos, ¿no? Total, permítame un momento. Bueno. En ese sentido, se manejan estas técnicas a través de métodos, de medios, donde, este, pues, obviamente, todos entendemos cómo es la, la situación de la producción. Se debe de negociar en cada una de sus etapas, ya sea desde que empieza la elaboración, los procedimientos, lo, la cuestión del mecanismo. Todo eso es algo muy importante en esta situación. Pero, como les digo, no podemos indagar poco o minuciosamente en cómo se hace ese trabajo. Cada quien sabe cómo desarrollar esa situación y sí llevarlo a un buen puerto. Entonces, esto es básicamente lo, lo que se maneja, lo que se, lo que se comenta, ¿no? Entonces, pues, obviamente, necesitamos, ¿no? Que, que esté, que esté, digamos, a la, a la par, ¿no? En este sentido. ¿Qué pasó aquí? Y, bueno. Tenemos unas fallitas técnicas. Permítanme. Ahorita lo restablecemos. Espero que no se corte la grabación. Mate, ¿ya? Bueno, ya te dije. Otra vez vamos a empezar. Bueno, en este sentido. No, es que quería, quería, este, como, eh, más allá de, de la técnica, de los materiales que se deben de utilizar. Ahorita lo voy a volver a poner. Nada más que me estaba, me estaba como que moviendo todo. O sea, como que no, como que se, que se llegó a pasmar un poquito la pantalla. Y por eso no, no, este, podíamos volver. Bueno, bueno, decíamos que dentro de esta parte de, de, obviamente, de la recuperación, ¿no? También tenemos que manejar, por supuesto, el, las formas, ¿no? Las formas de, de cómo, este, hacer esta estrategia.